Uno no va, y se lo dije a Evo Morales en la cara en el 2014, para ir a La Paz no hay que pasar por Holanda. También le quiero decir al canciller de Chile, que en respecto yo lo he dicho a él, para ir a Santiago de La Paz no hay que pasar por La Haya, que es un poco lejos. Hablemos los dos, pero hay un tercer dato que nos han dicho, y mi propuesta es la siguiente. Algo inédito en la historia de Chile, cuando sea presidente, ser el primero espero a lograrlo con el voto de los chilenos, por el bien del norte de Chile. Los tres, una imagen que usted no ha visto, ni sus padres, Daniel. Un presidente de Chile, un presidente de Bolivia y un presidente peruano, en Tacna, en Arica, o en La Paz, reunió con, mire, un papel y un lápiz, y vamos a trabajar. Porque yo sé algo, que el occidente boliviano tiene problemas de agua, minería, narco y salud. El norte de Chile, ¿qué tiene? Problemas de agua, narco, vivienda, salud.